La belleza es tan fuerte La belleza es tan alta que te vuelve su esclavo Que deslumbra mirarla tan aguda que hiere Tan segura que espanta, tan escasa que algunos nunca logran hallarla Se disfraza en la noche, se desnuda en el alba Se dibuja en el sueño, se refugia en el alma Se prolonga en el tiempo, y en el tiempo se acaba Nadie puede tenerla, aunque pueda comprarla La belleza es tan breve, la belleza es tan casta Que hay que andar con cuidado, para no deshojarla Es tan pura y tan dulce, que se mancha con nada Es un lujo sentirla, y un delito matarla Música Se disfraza en la noche, se desnuda en el alba Se dibuja en el sueño, se refugia en el alma La belleza no es todo, la belleza no es nada La belleza no es todo, la belleza no es todo, la belleza no es todo Música Música Música